Pues lo decíamos esta mañana, en cuanto hubiera un huequecito, nuestro párroco se acercaría aquí a los estudios, que estamos muy cerquitas, somos vecinos, frente por frente, para comentar un poquito en qué va a consistir esa actividad del próximo, hoy es San Antón, pero se va a celebrar esa bendición tradicional de las mascotas y animales en nuestra localidad, el próximo domingo. Muy ajetreada la tarea del párroco, y sobre todo en esta fecha, pero ha tenido un hueco y lo que ha prometido aquí lo ha cumplido, así que le agradecemos que esté con nosotros, perdiendo un ratito de su tiempo. Antonio Luis Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Está la cosa muy cargadita de faena, ¿verdad? Sí. No paras, no paras. Un poco, un poco, pero bueno. Hay que, es cuestión profesional que hay que atender. Totalmente, totalmente. Bueno, pues entre, otra de las novedades que nuestro párroco ha querido introducir en Chipiona en este año, 2020, es esta bendición de la mascota, algo que nunca se había realizado en nuestra localidad. Y para ello, pues que mejor que escoger el fin de semana, evidentemente, donde se celebra la fiesta de San Antón. Una fiesta que hemos leído esta mañana también un poquito, bueno, pues que, en algunas partes también el fuego es protagonista. También hay mucha actividad de gastronomía en distintos rincones de Andalucía, preferentemente, donde hemos investigado un poquito. Y, bueno, pues en casi todas las poblaciones, los párrocos bendicen a esas mascotas. Y Chipiona, pues no iba a ser menos. Y esta idea nueva que trae nuestro párroco, pues la va a poner en funcionamiento el próximo domingo. Yo creo que ha sido también un poco por eso, ¿no? No sé si en Arcos anteriormente lo había hecho el párroco. Yo en Arcos, bueno, con un párroco que tuvimos, sí lo hizo en alguna ocasión. Pero desde luego, en Jerez es famosísimo la bendición de los animales, ahí en el González de Antoria. ¿Y cómo surge la idea de hacerlo aquí en Chipiona? Bueno, yo ya en mi anterior parroquia, que pertenecía a Jerez, sí que es verdad que a nivel parroquial hicimos una bendición de los animales. Los chiquillos de catequesis disfrutan mucho, ¿no? Porque hay muchas mascotas. Y entonces lo hicimos a nivel parroquial. Cuando llegué aquí digo yo, aquí no hay esta bendición. No, no hay. Pues esto tenemos que promoverlo y tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces yo ya conocía, porque es verdad que yo, incluso en mi parroquia natal, yo llevé a mi mascota la bendición, ¿no? Y es una cosa que gusta a todo el mundo, ¿no? ¿Le gustan los animales? Por supuesto. Todo tipo de mascota. Vamos a explicar un poquito cómo va a ir el acto, ¿no? Porque se anuncia a las 11 de la mañana en la parroquia. Pero, ¿cómo va a ser? Se anuncia a las 11 de la mañana en la parroquia para que tengan un referente. La intención es hacerla, y ya se está promoviendo y se está preparando, hacerla en la misma plaza de la parroquia, esta plaza del ayuntamiento, poniendo el altar en la fachada de la ermita del Cristo de la Misericordia y utilizando todo el espacio que hay en el centro con sillas que nos ha prestado el ayuntamiento y algunas que nosotros también tenemos para poder celebrar la Eucaristía a las 11 de la mañana. Ah, ¿se va a celebrar entonces la Eucaristía fuera a las 11 de la mañana? Claro, se va a celebrar fuera. Una vez que finalice, pues allí mismo va a tener lugar, supongo, la edición. Efectivamente, efectivamente. Es la misa, la tradicional misa de niños que tenemos. Eso es. Toda la misa de la familia que tenemos todos los domingos, ¿no? Aprovechando también, porque podríamos haberla hecho las 12 o las 1, aprovechando que los niños vienen ya de por sí y disfrutan mucho, pues que traigan las mascotas con sus padres y de mano. Vamos a ver. Se puede liar. Se puede liar. Se puede liar. Porque los animales, para tenerlo en silencio tanto tiempo... Por eso la intención también de hacerlo fuera, ¿no? Se lo fuera, claro. Porque los perros se chinchan uno con el otro y puede ser que tengan que apartarlo un poco y demás, pero es mucho más fácil al aire libre. Esa es otra novedad, la misa de la Eucaristía, sacarla fuera de... Claro, claro. Nunca la habíamos visto tampoco. Por lo menos los que tenemos una edad y nos recordamos. Cualquier tipo de mascota, ¿verdad, padre? Cualquier tipo de mascota. Cualquier tipo de mascota pueden traer, incluso pueden que traiga alguna más, ¿no? Por ejemplo, que tenga, que digo yo, a lo mejor un canario y un perrito. Sí, bueno, eso no hay ningún problema. La bendición va para todos. Todo tipo de mascotas que, además, personas que sean de las vecinas localidades, que nos estén viendo o estén escuchando, que quieran venir también, se pueden acercar. Totalmente, totalmente. Está abierto para todo. Esta bendición es para las mascotas. Para las mascotas. Muchas veces las personas quieren que las bendigamos. Bueno, esa bendición será para otro momento. Afortunadamente, el trato a los animales está, en el siglo en que vivimos, se está incrementando mucho, afortunadamente, como debe ser, como no puede ser de otra manera. Y cada vez estamos más concienciados, ¿verdad? Sobre todo eso, de tratar el que tenga una mascota o un animal, de cuidarlo como tal, no comprarlo o abandonarlo. Claro, claro. Y, además, es un acto muy bonito porque la Iglesia, evidentemente, está a favor de la naturaleza y de la ecología, ¿no? El mismo Santo Padre sacó una encíclica sobre el cuidado de la casa común, que se refiere a nuestro mundo, a nuestra naturaleza, que se llamaba laudatosí. Evidentemente, tenemos que cuidar de ellos. Evidentemente, es una bendición de Dios todo ello. No ocupa el lugar de las personas, pero sí tenemos que cuidar de ellos, porque el Señor nos lo ha regalado para que disfrutemos y para que cuidemos del medio que nos ha dado. Sobre todo concienciar en que en fechas como las que hemos pasado, de Navidad, de Reyes y demás, se regalan muchas mascotas, pero después ahí eso se toma y no es ningún juguete. Una mascota es un ser que tenemos que cuidar, mimar y tratar como se merece. Pues yo creo que la invitación está hecha. Lo que hace falta es que sean muchas las que se concentren. Yo, mira, por donde no tengo ninguna. ¿Qué no, no? No. Bueno, ya está. Pero bueno, quien no tenga también puede venir perfectamente. Y ver lo demás, ¿no? Porque muchas veces es muy gracioso. Siempre pensamos el perrito, el gatito, el hatter, pero yo me encontré muchas veces en la parroquia esta. Sí. Me encontré uno que venía con una oveja. Una oveja. Una oveja hablando de picharrín. Era muy bueno, ¿no? O me encontré una con un grandané, que el grandané era mucho más grande que él. Muy noble, muy muestro, pero claro, un perraco grandísimo. Bueno, pues mascota de todo tipo, de toda altura. De todo tamaño, no hay problema. Totalmente. Pues nada, muchas gracias por atendernos, padre. A vosotros, vosotros siempre. Que salga todo estupendo. Las previsión de lluvias son reguladas para este fin de semana. Esperemos que a esa hora esté el tiempo que nos acompaña, ¿no? Yo he mirado y pone que no. No, no tanto, si vemos que la cosa está muestra, pues suspendemos ya el domingo siguiente. Sí, de todas formas, es verdad. Las redes sociales, que esto se... Es verdad, las previsiones son más que nada para hoy y para mañana. El domingo parece que sales a la posible borrasca que puede entrar por aquí. Pues muchas gracias y a... A vosotros. Y que salga todo muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y que salga todo muy bien.